Está bien, el moro, brrrr, it's only cash, I'll need it, get my chance. Voy a prender un flow, manito tu nombre, que el humo llegue hasta el cielo. Que es real, nunca te viraste por dinero ni por cuero. No te comparas, no lo puedo creer, oye, no sé qué voy a hacer. Te queda por siempre en mi mente, te queda por siempre presente. Voy a prender un flow, manito tu nombre, que el humo llegue hasta el cielo. Que es real, nunca te viraste por dinero ni por cuero. No te comparas, no lo puedo creer, oye, no sé qué voy a hacer. Te queda por siempre en mi mente, te queda por siempre presente. Te queda por siempre presente, aunque yo sé que no volvería a verte. Disimulo delante de la gente, muero por dentro y tengo que ser fuerte. Y si algún día yo volvería a verte, te daré mi mano y un abrazo. Aplastándote bien fuerte, tengo fe en volver a verte. Prende un flow, no se apagó, hasta el cielo el humo te llegó. Tu corazón, una bala vino y lo penetró. Calmó el dolor, rendió en un blanco y yo no sé, no, no, yo no sé, no, no. Prende un flow, manito tu nombre, que el humo llegue hasta el cielo. Que es real, nunca te viraste por dinero ni por cuero. No te comparas, no lo puedo creer, oye, no sé qué voy a hacer. Te queda por siempre en mi mente, te queda por siempre presente. Prende un flow, manito tu nombre, que el humo llegue hasta el cielo. Que es real, nunca te viraste por dinero ni por cuero. No te comparas, no lo puedo creer, oye, no sé qué voy a hacer. Te queda por siempre en mi mente, te queda por siempre presente. Y aún no lo creo, hace semanas yo te di un consejo. Donde los dos quemamos un leño. Te contaba que alguien me dijo un sueño, donde disparaba y tu cuerpo en el suelo. Y me llena de odio y de dinero, no pude hacer nada. Porque yo estaba muy lejos y quiero un chá de hedi. No desacaso el teli, manito tu riquevi, dile tu giga, baby. Hay que mover ese heavy, pa' no guindar los tenis. Hay piras de palombo, que hablan sin saber de mí. Prende un flow, no se apagó, hasta el cielo el humo te llegó. Tu corazón una bala vino y lo penetró. Calmo el dolor, prende un blando y yo no sé, no. No, no, yo no sé, no, no. Prende un flow, manito tu nombre, que el humo llega hasta el cielo. Que es real, nunca te viraste por dinero ni por cuero. No te compara, no lo puedo creer, coño, no sé qué voy a hacer. Te queda por siempre en mi mente, te queda por siempre presente. Prende un flow, manito tu nombre, que el humo llega hasta el cielo. Que es real, nunca te viraste por dinero ni por cuero. No te compara, no lo puedo creer, coño, no sé qué voy a hacer. Te queda por siempre en mi mente, te queda por siempre presente. Gracias.